a reconocer y seguir avanzando. Mirad, me llega como información también a través de los sueños sobre vuestra alma, sobre los viajes que ha hecho vuestra alma en vidas anteriores y que hay cositas que vais a vivir que están ligadas a vidas pasadas también. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que son informaciones que os llega, que os lo da el alma, el registro, porque van a ser necesarios en estas pruebas, en estos cambios, en esas nuevas oportunidades, en vuestro crecimiento. Tenedlo muy en cuenta porque no solo os llega información para vosotros, sino también de otras almas con quien hayáis tenido algún vínculo en vidas pasadas y que pueda ser importante porque incluso podéis conocer personas durante este año que tengáis una conexión diferente al resto de las personas que conocéis porque a nivel álmico el alma os va a revelar, así os lo va a revelar, lo vais a sentir porque queden cosas pendientes, porque de repente teníais que encontraros y así lo sentís y tenéis ese reconocimiento interno, esa sensación familiar, etc. ¿Vale? Son encuentros importantes, son personas importantes que están destinadas en vuestra vida para vuestros aprendizajes y crecimientos. ¿Vale? Pues nada más y nada menos en esta lectura que hemos ampliado, lo suficiente como para dar información varia. Espero que os ayude, os motive, os inspire de alguna manera y os dé un poquito de luz en vuestro camino, que para eso es esta lectura. Muchas gracias a todos por estar. Si necesitáis algún tipo de consulta privada conmigo, tenéis a vuestra disposición debajo del vídeo mi contacto, ¿de acuerdo? Mi correo para poder hacer alguna lectura si la necesitáis, alguna información, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y os deseo un feliz 2021 a todos. Gracias.